Accederás a la plataforma web de citas a través de la página institucional digitando el siguiente link www.inr.gov.p desde tu tablet, computadora o celular. Encontrarás el vínculo de acceso a esta aplicación en la casilla señalada. A continuación, visualizarás en la pantalla información sobre el procedimiento el cual leerás detenidamente y pulsarás en el botón solicita una cita. En el caso seas paciente continuador, accederás a la opción tengo historia clínica. Ingresar el tipo y número de documento o tu número de historia con el que cuentes y se completarán automáticamente tus datos. Verifica el departamento de atención antes de dar clic a siguiente. Completa los datos solicitados en el siguiente formulario y dar check a la opción de aceptación de tratamiento de datos personales y luego al botón enviar. Si la solicitud ha sido enviada correctamente, se mostrará el siguiente mensaje en pantalla. Además, te llegará un correo de confirmación con su solicitud. Si usted ya ingresó su solicitud y desea ver en qué estado se encuentra, dar clic en Ver estado de solicitud y colocar los datos que se requieren. Finalmente, podrá visualizar el proceso en que se encuentra su solicitud. Recuerda que con esta modalidad podrás acceder a la plataforma web de citas de manera sencilla, segura y rápida desde donde te encuentres. Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2024 Bicentenario del Perú Bicentenario del Perú Bicentenario del Perú Bicentenario del Perú